No hay vino, no hay cámara. Te cuento, este es el tercer intento de grabarla. En el segundo intento vine con cámara. Grabamos, es decir, hablamos. Hablamos, vamos. Fue una entrevista muy linda. Sí, pero... Pero me quedo grabado. Para mí no me quedo sin auto, para mí no me quedo sin casa, para mí no me quedo sin perro, para mí no me quedo... ¡Hazle! ¡Hazle! Buenas a todos. Estamos en el tubulio. Este es el segundo vino con cámara. El primero fue con Fernando Di Francesco, con la muestra de él. Este segundo es con el clip, con la muestra de él, que acabamos de bajar. Así que ven todo vacío acá atrás, porque acabamos de bajarla. Así que si no la vieron... Si no la vieron, se escudieron o tendrán que verla cuando sea en otro lugar. Acá en tubulio ya fue. La vez anterior... Es como esta es una tercera charla de una fallada grabación que contábamos recién. Ya no sé qué preguntarte, porque preguntarte cómo empezaste con la fotografía es como lo básico para... Podés preguntarme lo que quieras, yo tampoco me acuerdo qué respondí la vez pasada. Yo me acuerdo más o menos, ¿no? Yo me acuerdo. No te acuerdas todo. Me preguntaste sobre cosas que yo te había comentado alguna vez desde allá lejos y hace tiempo. De hecho, la vez anterior, vos estabas llegando de España del... Revelate. Revelate. Revelate, que justo ahora están volviendo de la edición 2024. ¿Pasó un año? No, no pasó un año, porque eso fue en septiembre y está por junio. Ah. Lo que me había sorprendido, yo había esperado encontrarme con muchas cosas que no me gustaran y algunas pocas que sí. Fue al revés. Me encontré con muchas cosas muy buenas. Fueron muy buenas, que me gustaron a mí. Pero lo más importante fue compartir ahí con la gente del parafilm, sobre todo. Allá hay mucha variedad. Sí, yo encontré, compré cosas, me traje material, sobre todo me traje película en 4x5, que acá no hay nada de 4x5, no conseguí nada. No sé si alguien sabe dónde se consigue, pero acá la gente hace con placas radiográficas o con placas mamográficas. Y allá, bueno, allá me traje película en 4x5. Ahora estoy queriendo comprar revelador de papel, porque de película tengo almacenado un poco. Abrí el último sobre de deptol y me encuentro con que deptol no hay, con que otras cosas no se consiguen. Y bueno, estoy viendo ahí el FOMA o Romec o las cosas que se puedan conseguir. Papel se me está acabando, así que cuando se me termine no sé qué conseguiré. Película tengo bastante, que compré y tengo negadera. A ver, acá nos vamos arreglando. Esto no es nuevo, o sea, es nuevo que la fotografía analógica hoy es un nicho. Entonces, tras que hay poco, cuando Kodak tiene problemas, acá no entra. Acá, ill for eye, pero está carísimo, a unos precios imposibles. Y nos vamos arreglando. Yo me acuerdo en qué época, en los 80, 90, antes de los 90. Tenía que ser en los 80 y pico, que se desarrolló la importación. No me acuerdo qué época sería. Y compraba papel 3M. El 3M de Ferrania. El 3M de Ferrania, exactamente. En vez de comprar el ACFA o el Ilford, compraba los reveladores. El Roctol en vez del Dectol. El R-R-76. Los de Romec, claro. Sí, sí. Bueno, Romec volvió ahora con R-R-76. El R-R-76, yo no sé si estuvo siempre, pero ahora tuve que empezar a usar R-R-76. En vez del D-76, que es la versión Romec del D-76, porque no hay. Sí, y usamos lo que podemos. Yo me acuerdo cuando irrumpió la fotografía digital, que dejó de haber materiales y había Ilford, papel Ilford que estaba carísimo, compré papel que mere, nunca le pude sacar un negro decente, le sacaba unos blancos divinos, unos tonos, unas altas luces espectaculares con mucho detalle, pero los negros eran unos grises, no sé. Sé que alguien le pudo usar, tengo un amigo que le sacó, que hacía unas copias buenísimas con el mismo papel, que yo no le podía sacar un negro digno. Y cuando tuve plata, volví a comprar papel Ilford y dije, uy, qué fácil te copiar con este papel. Y aparte, yo estoy más exquisito también. Me estoy dando también, esto es parte de lo que también hablamos muchas veces, que tiene que ver con la autopercepción. Como fotógrafo, en una época yo decía, bueno, uso lo que sea, total, lo que yo hago no vale mucho. Y ahora yo sí le doy valor a mi obra y yo sí quiero que tenga unos estándares de calidad buenos. Y no sé si comprar el revelador C2, por ejemplo, que estamos hablando ahora del revelador, el FOMA, o bueno, ver cómo me las arreglo. O preparar yo, claro, el revelador no creo que influya demasiado. Igual tengo ahí algunos químicos como para poder modificarlo, hacerlo un poquito más fuerte, lo que me sé decir, o sea, también tengo más conocimiento y más acceso a cosas como para poder mejorar algo que no esté tan bueno. Pero bueno, si no consigo un buen papel, bueno, con el papel que consiga, tampoco es demasiado grave el asunto. Pero Chichu hablaba de eso. Chichu hablaba de que acá si no conseguimos algo, nos lo arreglamos con lo que tenemos. Allá se quejan de que aumentó el costo de rollitos, la verdad que no. Si nosotros nos vamos a quejar porque las cosas aumenten, vamos a vivir quejándonos a la vida. Bueno, de hecho, esta semana subió 8% más Kodak de los rollos. 7% en general todos los productos Kodak y los rollos 8% más. Bueno, menos mal que tengo en la heladera. No, mi heladera es que tengo un buen ambiente. Sí, un departamento. Sí, sí, sí. Y ese blanco y negro se la banca mucho más. Bueno, yo cargo blanco y negro, ya te digo, yo compré películas 120 hace un par de años largos. Y todavía me queda una caja, creo, o sea, 5 rollitos de Max. ¿Qué tal? Estarán vencidos hace dos años. Tampoco. El color vencido. El color vencido. Claro, el plan negro. El color vencido hace un par de años no pasa nada. Viene en la heladera todo el tiempo, con lo cual eso no creo que esté afectado. Lo que traje de, las placas que traje de España las metí en el freezer, porque traje como para toda la vida. No sé, traje, tengo al total como 100 placas. Así que no sé si alguna vez necesitaré más placas, pero bueno, hay que ver cuánto duran también. Pero eso está en el freezer. De hecho, ese es un departamento, ya no es un buen ambiente. Un departamento de... El FOMA tampoco es... Ahí está el tres ambientes de... Sí, el FOMA, el FOMA, yo tengo problemas con el FOMA, no tengo grises. Sale negro o blanco. Es blanco y negro literal para mí el FOMA, tengo ese problema. No, yo te digo, usé el FOMA 400, lo que pasa es que en 4x5 también es como que... También es cierto. ¿Qué vas a estar quejándose? Así me dijeron cuando yo pregunté ahí, che, está muy caro el Ilford, el Kodak, ¿qué tal el FOMA? Si en 4x5 no vas a notar diferencias, si tú estás después, casi no lo empiezas. Y la verdad que lo usé y... No, me dio cuenta... Claro, así también tenés un negativo de este tamaño. Sí, es un negativo enorme. Es un negativo enorme, tiene mucha información, no lo ampliás casi nada y... No, claro, quizás tenés problemas cuando tenés que ampliar 2x3 metros, pero... Sí, sí. Pero no, no, no es... No, hay que ser una copia en 30x40, o sea, lo hice fue en 30x40, de un FOMA 400 y... ¿Lo di Fidelidad? Lo hiciste con 120, ¿no? Está hecho con 120. Claro. Fidelidad fue... A ver, este... Primero hice con 120 porque hasta que me metí en el 4x5 hace poco, hace un par de años, y bueno, en realidad a las 4x5 me metió la que traje película de España, estaba con la cámara en el formato pero poniéndole película 120 también, pero solo hacía ya 120, ya 35 milímetros hace mucho que no hago, y no me llama a ser, no tengo ningún interés en hacer, me parece muy chiquitito el formato, muy chiquitito el negativo, demasiado, las cámaras me parecen demasiado automáticas, modernas, yo ya voy al ritual a hacer las cosas lo más a mano posible, es parte de lo que me gusta, para hacer filialidad estuve un año probando, yo tengo, en ese momento tenía una verónica y una Hasselblad, y una mamilla de 4x5, probé con los 3 equipos, y los diferentes elementos para hacer macro, porque las filialidad son los otros que están sacados muy cerca, tenía un anillo de extensión para la mamilla, un fuelle para la verónica, y un par de anillos de extensión para la Hasselblad, estuve probando diferentes formas de cómo sacarle el ojo, la verdad que lo que mejor resultado me dio fue con la Hasselblad, con el 80 milímetros, y dos anillos de extensión, uno de 21, uno de 32, con lo cual da como 50 y pico de milímetros. Ese fetiche que hay con la Hasselblad, cuando lo usabas, a diferencia de la mamilla de las otras, ¿hay mucha diferencia? No, a ver, está bueno, pero al principio, cuando empecé a usar esas casas, tanto la Hasselblad, como la Hasselblad, son cámaras que tienen su historia, pertenecieron a dos personas muy queridas, uno fue el padre de una amiga mía, y el otro fue un profesor de fotografía que tuve, Aviel de la Fuente. Sí, y Aviel también. ¿Eh? Aviel, Aviel también. Entonces, las dos cámaras, primero que tienen algo de místico atrás, y la Hasselblad tiene la mística de la Hasselblad, y yo al principio, sacando con la Hasselblad, tenía como una cosa de, de wow, ¿no? Estoy sacando con una Hasselblad, y bueno, miedo, miedo a que se joda, porque si no, que si vos no sacas todo, no haces todo en el orden preciso, la cámara se rompe y no se ve más. Como que es muy quijillosa. Pues la Rolly 6x6 pasaba eso. La Rolly 6x6, la tipo Hasselblad, que era una Rolly... La CD66, no sé cuánto se llamaba, que era la que era tipo Hasselblad, pero Rolly tenía unas piezas que se rompían y se jodían. Bueno, yo estaba como muy, muy, teniéndole demasiado respeto a la Hasselblad, por ser una Hasselblad y por todo lo que tiene atrás. Hasta que le pagué el respeto. Cuando le pagué el respeto, la aprendí a disfrutar, y no sé, esa es la verdad que sea Hasselblad o no sea Hasselblad, es una cámara linda para usar, me acostumbré a que el espejo no vuelva automáticamente, que es por ahí la cosa más, que más me llamó la atención de que no lo hiciera. Ah, claro, la RB67, que es la que uso bastante yo también, esa también, podés dejarla con el espejo que no te pegue la matada. Pero la Hasselblad, te digo, es una cámara linda para usar, es cómoda, es práctica. Si ya le empezabas a poner el 40 milímetros, que es un lente enorme, ya empieza a estar desbalanceada, ya no es tan cómoda, con el 40 milímetros, nos gusta mucho más la brónica, el 40 milímetros de la brónica es súper chiquitito, porque la brónica lo que tiene es que el lente se mete bien adentro del cuerpo, claro, porque el espejo no sube, el espejo baja. Ah, no sé, yo la brónica nunca he tenido una brónica en la mano, la he visto siempre en fotos. El lateraje en él viene con el... Claro, pero no la manocie, no la intrusie. El espejo, en vez de subir, el espejo baja, se mete adentro de un sobre. Como baja, como no tiene ese recorrido, el objetivo puede meterse bien cerca del plano focal. Y por eso el 40 milímetros, que es cortito, el Nikon es cortito y está todo metido adentro, y es muy lindo. Mira, la próxima vez que te hagas la brónica, la manocie, porque no la manocie. También se domino con cámara 6. No, este ya va a ser grabado, no seas yetas, no se dice. Yo voy a ir al principio, con esas preguntas ya más básicas, de que claro, dejaste la 35, pero empezaste con 35 vos. Dejaste con la 35, empezaste en el mundo del tiempo del fotoclubismo. Yo empecé en el fotoclub, o sea, cuando... El fotoclub clásico, digamos, que ahora estás en el fotoclub... Sí, yo hice un taller de fotografía ya lejos, hace tiempo, o sea, hace muchísimos años atrás. Mi primer recuerdo de la fotografía era con mi papá, mi papá encerrado en la cocina, o yo encerrado en la cocina con mi papá, revelando, imprimiendo, haciendo copias en la cocina. Y siempre me quedó, y cuando encontré alguna vez, desarmando las cosas en casa de mis padres, viviendo allá todavía, que era un chico, encontramos cosas de fotografía, dije, bueno, yo quiero también hacer, hice un taller de fotografía en ese momento. ¿Estamos hablando de los...? Yo no me acuerdo, pero yo empecé a hacer el primer curso de fotoclubismo, cuando quise empezar seriamente, que fui al fotoclub argentino, fue en el año 84. Que yo debía tener... Hace casi 40 años. Hace casi 40 años. 29 años. Y ahí empecé con la Nikon Man de mi viejo, hice un par de cursos en el fotoclub y haciendo fotografía... No digo, no sé si haciendo fotografía fotoclubística, pero estando en el ambiente fotoclubístico. ¿Qué es el ambiente? Para los que no conocen bien el que es el ambiente fotoclubístico, concursa. Es un ambiente muy nacional, además, del fotoclubismo, digamos, muy argentino, no se da en todos lados. Sí, como que se instauró. Pero hay una federación internacional de fotografía y ese mismo estilo de fotografía está en todo el mundo. Claro, pero creo que acá pegó muy fuerte, históricamente, fue como que el fotoclub, también siendo como un club de amigos, donde se juntaba la gente a sacar fotos, obviamente, en el fotoclub, bastante obvio que es lo mío, pero por otro lado como que pegó muy fuerte en una generación. Creo que en otro lado el fotoclubismo quedó como en un lugar medio apartado. Yo lo que me di cuenta es que más allá del fotoclubismo, hubo un par de generaciones, la generación de mis viejos y hasta la mía, donde mucha gente hacía fotos en su casa. Claro. Mucha gente tenía cámaras de fotos y tenía tanque de revelado, no te digo ampliadora, pero muchos tenían ampliadora y copiaban en el baño, pero de la generación de mi viejo hasta la mía fue como una época donde mucha gente tenía, sobre todo en la generación de mi viejo. Pero es un fenómeno que a mí me parece, me parece, y esto lo digo, a ver, yo suelo decir que soy fotógrafo argentino nacido en Chile, porque toda mi fotografía nace de acá en la Argentina, a veces estudié en Chile un poco antes, en el 2000, pero casi todo lo que sea fotografía lo hace de acá, por eso no puedo comparar mucho con Chile. Pero tengo la intuición, que me corrija alguien si no es así, que en Chile y en otros países la telemedica la fotografía, como Fotoclub, como en lugar de revelar en tu casa, de la cantidad de acá, la cantidad ampliadora, que andan dando vueltas todavía por todos lados, es muy grande. Creo que no se dio ese fenómeno en todos lados como acá, me parece. La verdad que no sé cómo fue en otros lados. Yo te puedo contar mi experiencia. O sea, el Fotoclub lo que tiene es que se concursa. Yo aprendí a sacar fotos, a revelar, si hay cursos de fotografía, de revelado, de qué sé yo, básicos, alguno un poco más avanzado de técnicas, de estética muy poco, de historia de la fotografía, de movimientos fotográficos, tampoco poco y nada, pero sí el centro eran los concursos. Y el concurso lo que tiene es que hay un jurado que te premia. Y entonces uno termina haciendo las fotos que le gustan al jurado. Y el jurado no solo es un jurado que te premia, sino que es un jurado que estudia para jurado y que daba cursos para ser jurado y se recibía de jurado. O sea, que la estética del jurado era una estética muy determinada. Claro, era como además también la forma de validación de los fotógrafos de la época, los que iban ganando mayor cantidad de concursos del Fotoclub. O sea, ¿cómo era el ciclo del fotógrafo del Fotoclub? Que hacías fotos, presentabas en los concursos del Fotoclub, que es lo bueno que tiene, que tiene, que obliga a todos los meses a estar haciendo, produciendo fotos. Las fotos que más o menos fueron bien, que fueron bien, las que recibieron buenos comentarios, hacías 5 o 6 copias, porque no había de quitarle el papel, hacías 5 o 6 copias y las mandabas a salones. Que los salones son concursos organizados por diferentes fotoclubes donde participa la gente de todos los fotoclubes que están asociados a la Federación Argentina de Fotografía, si estamos hablando de salones nacionales. O de la Federación Internacional de Fotografía, la FIA, sí, estamos hablando de salones internacionales. Donde también, o sea, vos mandabas las fotos, te las premiaban, te las aceptaban, qué sé yo, y cuando vos tenías un conjunto de fotos premiadas, más o menos decente, hacías una exposición. Que el único punto en común que tenías es que las fotos que habías hecho vos. Sí, claro, porque tal como estaba este premio, lo que estaba este castigo, digamos, de alguna manera. Claro, la verdad es que la estética estaba predeterminada. Si vos ves las fotos premiadas durante esos años, eran todos más o menos iguales. Y de hecho, por ahí se premiaba la foto pensando que era de un autor, porque siempre hacía la foto así, y era otro que estaba haciendo la foto parecida. Sí, claro, que lo primero que terminaba, que hasta ahora la vemos en la estética del fotoclub, es que a mí, o sea, y mire, un poco volviendo al tema también de la obra, me sorprende mucho, yo no sabía esto del inicio que tenés, porque si bien hay como una cosa que por momentos es clásica, como muy técnica en esta forma de hacer fotos, es como, para mí se desprende mucho del motoclub, el agua. Lo que pasa es que a mí me pasaron varias cosas. Por un lado me pasó que yo no era muy premiado en los salones. Con lo cual, la parte negativa, que vos decías, es que yo me sentía que yo no era un fotógrafo, parte de lo que hablábamos al rato, de decir, o tal, mi obra no vale mucho. Claro, si yo presentaba las fotos en concursos, si no ganaba nada. De hecho, mis fotos sí tuve muchas aceptaciones en salones internacionales, organizados por la FIAB, pero en los salones nacionales, en los concursos internos, nunca tuve mucho éxito. De hecho, yo tuve los puntos suficientes como para ser, de hecho, soy artista de la Federación Argentina de Fotografía, pero por un tiempo no me quisieron dar el honor, porque esos son los honores que entrega la federación. Por muchos años no me dieron ese honor porque mis puntos que había obtenido los había tenido en salones internacionales y no en salones nacionales. Ah, porque era por una lógica de puntuación. Claro, todas las premiaciones, las asociaciones, incluso eran puntos, y con una serie de puntos vos tenés el mérito para tener cierto honor. Y yo tenía el puntaje para ser artista argentino o artista de la Federación Argentina de Fotografía, pero no me lo daban porque mis puntos eran en salones internacionales, no eran en salones nacionales. Bueno, al final me lo dieron y tengo ese caso. Pero bueno, por un lado pasó eso, por otro lado, en algún momento alguien me dijo, en algún salón, alguien me dijo que la fotografía no pasa por la fotografía artística, no está pasando por la fotografía artística, está pasando por las galerías. Bueno, empecé a ver qué había en las galerías, no me gustó tampoco lo que había en las galerías, entonces dije, no sé, muchas fotografías contemporáneas que no me gustaban. Y el click lo empecé a hacer, bueno, el fotoclore argentino cambió mucho su mentalidad, en los últimos años cambió muchísimo, empezó a traer como jurados de los concursos a periodistas, pintores, artistas plásticos, a mí, gente como yo, no jurados que hayan hecho el curso de jurado, no esos anquilosados ahí en ese puestito. Entonces empezó a premiar otras cosas, de hecho, bueno, en un concurso reciente, reciente, hace un par de años alguien presentó una foto y no ganó, yo estaba de jurado y me reclamó, che, esto era un fotón, ¿por qué no me premiaste? Igual era un fotón en los 80, pero ahora no es un fotón, tiene una estética de otra época. Bueno, yo hace unos años me contacté, me contactaron con Vivian Galván, justo para ese lado y te quería contar. Me contacté con Vivian Galván porque necesitaba hacer unas copias en el laboratorio, ya estábamos en la época de la fotografía digital, yo tengo un laboratorio en casa, entonces vino a casa y yo le empecé a discutir que la fotografía contemporánea no me gusta. Y ella, fotógrafa contemporánea, y que da un taller de fotografía contemporánea, me dijo, no, yo te voy a enseñar lo que es la fotografía contemporánea. Entonces, hice el taller con ella para entender lo que es la fotografía contemporánea y me di cuenta que el tipo de fotografía que yo hacía tenía más componentes de lo contemporáneo que de la estética del fotoclub, por eso no me la premiaba en ningún lado. Dijo, si no tiene, no respeta esa estética. De hecho, yo me acuerdo, de hecho, tengo esa foto separada para escribir algún artículo una vez, un concurso de la boca, típico concurso de fotoclub en la boca, no me gustaba nada. Yo vi que no me gustaba nada. Me pareció una salida muy fea y yo copié una foto que era fea. La foto es fea. Vos la ves ahora y es fea. Es la muchedumbre caminando por caminito a contraluz. No solo que es fea, no solo que es fea, sino que encima yo le corté borde blanco en los costados. No le hice ni borde blanco arriba ni borde blanco abajo. Borde blanco en los costados. Yo en ese lugar yo sentí que nada me gustaba y que esa foto me representaba lo que yo sentía. pero justamente esa foto no es del buen gusto. No es del buen gusto. A eso voy. El buen gusto es técnicamente perfecta, no sé cuánto más y con el bordecito y que tiene que estar todo en la escala de... Bueno, no, mentira, tenía una cosa como bien contrastada en un momento, estaba de moda. A ver, no, 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 está más asociada al modernismo, o sea, siendo la corriente fotográfica está más asociada a lo que es la estética modernista que la estética modernista. Son más herederas de la pintura de la generación del 80, de la generación del 80, de los mil ocho ochenta, que de la fotografía misma. Le costó mucho salir de ciertas lógicas de ese lugar clásico cuando empezaste a hacerlo porque te empezaste a escapar solo, sin darte cuenta. Al principio no me da cuenta, yo hacía esas cosas locas que nadie entendía por qué, yo tampoco, porque de hecho la foto no la premiaban, esa foto yo la mandaba a los concursos y me la bajaban. Yo entendí mucho de, yo ya empecé, antes de conocer a Vivian, yo ya empecé a hacer fotos con otro enfoque, me quedó, como vos decís, la parte del detallismo técnico, el tema técnico de lograr la foto que sea técnicamente lo más perfecta posible, eso sí lo tengo y es parte de mi ser y no lo voy a abandonar, si quiero hacer algo mal lo voy a hacer mal a propósito y técnicamente perfectamente mal a propósito, pero yo uso todo ese bagaje de perfeccionamiento técnico en función de lo que yo quiero expresar. Son herramientas que tengo para expresar lo que quiero expresar y yo me abrí, empecé con eso antes de conocer a Vivian, Vivian me dio todo el marco formal y muchas más herramientas para poder producir obras como Fidelidad que tiene todo un concepto atrás y que por ahí la obra fotográfica, la foto como en sí misma, una foto de un par de ojos, termina siendo una foto de un par de ojos y no tiene mucho más que eso, pero todo lo que significa, todo lo que está atrás, todo lo que me movió a mi hacerlo y todo lo que volquea ahí adentro. Es conceptualmente muy rico. Claro, tiene otras capas donde estéticamente, no sé si son lindas fotos o no, tiene una técnica cuidada, pero están en función de lo que yo quiero transmitir y lo que yo quiero transmitir es todo eso que significa el ojo de un padre con el ojo de un padre. Es un poco también lo que hablamos del día que se colgaba la muestra, si no la veía no lo siento, pero sí, o sea que era cuando yo veía además también el libro, compré, no sé si... No, ya no, no. Sí, ya no compraron, ya no venía la muestra. Hay que hacer una preventa a la segunda edición. Yo te propongo una preventa a la segunda edición. Mira, salió el chivo también en este momento, pero era como cuando yo veía el libro, es como interesante conceptualmente el proyecto, pero también cuando lo veía de repente en la copia sentías como otra potencia en esos ojos, como una nueva capa de sentido que se cargaba con esta cuestión como mucho más técnica de tal de ver como esa potencia en el ojo y luego que conceptualmente era como también interesante, ¿no? A ver, yo lo que me di cuenta, a ver, ustedes decían, el ciclo para mí en mi cabeza era originalmente estos, hacer fotos, participar en concursos, cuando tenías muchas fotos hacías una exposición, por eso yo nunca hice una exposición de ese tipo porque nunca tuve un montón de fotos premiadas como para saber. Yo empecé a exponer cuando yo empecé a trabajar un tema, o sea, ya esto de trabajar un tema y de no hablar con una única foto sino hablar con una serie, no digo cuerpo pero digo una serie o el concepto trabajado con varias fotos, ahí empecé a animarme a exponer. Pero para mí el ciclo de vida era, bueno, todavía sigo con esa mentalidad, ¿no? yo tengo un proyecto, trabajo ese proyecto, le doy vueltas, le doy el dibujo a la forma, hago las fotos y les pongo y termina en una exposición. Bueno, este termina en un libro, o sea, gracias a José que me dijo que las exposiciones son efímeras, que lo que perduran son los libros, esta serie, este trabajo pasó a formar parte de un libro. Y en el libro está también Biografía que es un trabajo anterior, 2010 creo que es Biografía, que también es un trabajo también conceptual, creo que es previo a Vivian, para decir, antes de saber lo que era la fotografía contemporánea yo también estaba trabajando en fotografía conceptual sin saber qué era, sin saber qué es lo que estaba haciendo porque yo sabía de Fotocruir y no me fui a nada, no me fui de Fotocruir sino de la fotografía fotocruir. Pero lo que me di cuenta es que no es la exposición la única forma o el único destino para una obra. Y hay obras que le sientan bien una exposición y hay obras que le sientan bien un libro y hay otras que serán publicadas por internet que también es un medio de la infusión de artístico también muy válido y otro será algún video o lo que sea. ¿Por qué traigo a referencia estas dos? Porque vos viste primero el filialidad en el libro o todos vimos primero filialidad en el libro porque el libro salió antes bueno, por ahí lo vimos proyectado en internet porque se hizo una muestra virtual en el 2020 y después salió el libro pero muchos lo vimos primero en el libro y después las vimos colgadas las obras y realmente no tiene nada que ver una cosa es verdad en un libro donde vos vas viendo los pares de ojos pasando de ojos y otros están sentados están parados en el medio de una habitación donde todas las paredes son ojos enormes que se están mirando y pasó acá en la inauguración que cuando pasó bien de mi hermano hace el comentario y que fue así estábamos realmente cuando una exposición de fotos uno está mirando las paredes toda la gente está mirando las fotos que están en las paredes y acá estábamos todos mirándonos en el centro porque las paredes nos estaban mirando claro de hecho estaban mirando las paredes te miraban la nuca sí, sí, sí era muy fuerte que las paredes el observador era el observado se habían invertido los roles tengo acolación esto porque Biografía que fue una obra que se expuso creo que en el 2010 2011 por esa época que también está en el libro no tuvo mucho impacto la exposición en sí pero en el libro a la gente le llama mucho más la atención mucho más que filialidad le llama Biografía y la gente la ve y se queda y le llega mucho más el formato libro Biografía porque Biografía también hay una linealidad en la narración que creo que es una cosa que después empezás a sacarla de tu trabajo porque acá pese a que las pusiste en orden había un orden en tus fotos mira que el orden estaba lo mismo el orden era un orden mío sí, sí de hecho mucha gente entraba y empezaba de acá otra gente empezaba de ahí por donde vos habéis pensado otra gente empezó de acá algunos empezaban por el texto otros terminaban en el texto digo como estaba puesto acá en el lugar las fotos hasta hace una hora que las sacamos justo antes de empezar a grabar cosa que para mí fue un error de ahí me dejaba la foto pero bueno cosas que pasan porque tiene que irse Ariel pronto cuando cerremos Ariel raja así que bueno daba lo mismo el orden de los ojos era también hay una cosa que empieza a ver más performática la obra anterior en Biografía no estaba estaba más una narración y está pensada como imagen acá empieza a aparecer esto más performático cuando ponés las fotos en escena y literalmente en escena empieza a suceder esto que tenés un ojo que es muy fuerte y después pasamos a lo que viene ahora a futuro que te vas más al carajo digamos ya literalmente ya pones una instalación sí sí antes de que vayamos de eso porque también está bueno que me gustaron el comentario de esa instalación y me parece como chistoso justamente como el fotoclub a cada vez romper muchísimo más la imagen y solo para sumar un detalle como muy boludo el otro aspecto de lo que está diciendo José y el otro día yo me quedé trabajando a bañero de hecho solo acá en el tour antes de que se acabe y eso es como que van como muy fuerte esta cosa de que la obra gana una performancia se vuelve performática como una vida y una potencia la muestra en la pared y yo como estar ahí como comiendo o sea en un momento de ver ahí comiendo y sentir como toda esa mirada al centro así cuando uno come fue como guau o sea es como si estuviera viva de alguna manera porque se fue por esta persona bueno gracias sí es interesante ver las reacciones de una obra yo considero que una me pasó con esta obra que fue tan sentida tan trabajada tan elaborada de diferentes aspectos ¿no? desde la previa de ese año que estuve para intentar sacar una foto el detalle de la técnica el concepto atrás para mí fue un hito muy importante y que me costó mucho cuando terminé de hacerla de decir bueno ¿y ahora qué? ¿podré hacer algo? yo la considero como que fue mi mejor obra y no sé si no sabía si podía hacer algo que supere eso no digo que sea demasiado buena la obra sino que mis posibilidades no sé si dan para un poco más que eso pero pero me sorprendió que sí con esto que me está tracción de acolación que es el próximo trabajo que es lo que me está pasando con los últimos trabajos que me hacen sentir muy bien primero que antes no me gustaba lo que hacía finalidad es la primera el primer trabajo que me gustó cuando lo hice y me gustó por concepto ¿biografía no tanto? biografía no tanto biografía me gustó el concepto pero voy a ser que técnicamente le faltaba mucho más trabajo me gustaba subir algún escalón técnico pero empezando por biografía creo que fue un cambio en mi introducción son todas todos estos trabajos son un desafío es un volver a aprender con biografía lo que me pasó que fue la primera serie que hice fotos en estudio que las hice eran fotos muy oscuras muy fondo negro yo cuando copiaba las fotos cuando copio fotos generalmente me tengo que cuidar de que no me queden demasiado claras y por ahí cuando estoy en la ampliadora le doy un poquito más de tiempo de exposición es muy loco eso uno va a hacer todas las pruebas las tiras de prueba todo elige el tiempo para cada zona va tocando ahí y de repente cuando se da copia final le doy un poquito más acá hay que oscurecer un poquito más acá los que hacen fotografía analógica saben que el papel mientras está bajo la ventadora está blanco no se va oscureciendo es blanco y si yo le digo le falta un poquito más y tengo que dar un poquito más de luz acá es invento porque el papel sigue blanco hasta que no se revela sigue blanco incluso dentro del cuarto oscuro lo ves de otro tono que cuando lo sacas a la luz es como ah mía ok pero acá estamos hablando sin revelar en biografía me tenía que cuidar tenía que cuidarme con los tiempos de exposición para que las fotos no se me escurezcan demasiado es una primera serie que yo hice dibujando antes de empezar a sacar las fotos yo había dibujado cada foto qué es lo que qué iba a ser qué escena iba a fotografiar y del lado escribí qué es lo que era porque yo no me entiendo a mis propios dibujos dibujos pero estaba toda la serie estuvo guionada la trabajé muy distinto como trabajé sin embargo cuando mi hermana bueno se hizo antes de que yo expusiera biografía hubo un trabajo en el ECUNI una muestra en el ECUNI colectiva diversidades donde hubo seis obras mías que eran seis obras de la serie de biografía y cuando viene mi hermana me pregunta che ¿y cuáles son las tuyas? y dice espera que yo me fijo a ver si me doy cuenta ah son esas digo ¿y cómo te diste cuenta? si son totalmente distintas son fotos en estudio fotos más oscuras son las trabajé totalmente distinto a como había trabajado pero vos seguís siendo vos pero bueno eso fue un aprender a sacar fotos en estudio con finalidad aprender a sacar fotos en macro sacarle fotos a un ojo que no es solo sacar macro el ojo es muy difícil de sacarle porque refleja todo me tenía que vestir de negro para sacar esas fotos y ahora ¿qué? esto de seguir rompiendo y seguir aprendiendo y seguir dando vuelta a las cosas en pandemia yo empecé a sacar una serie de fotos que tenía anotados temas para hacer y entonces aprovechando que estábamos en casa empecé a sacar fotos de cosas en movimiento con tiempos largos de exposición ¿no? también aprender a sacar en tiempos largos de exposición bueno es que la reciprocidad el paso cuanto más tengo que darle de exposición bueno aprendí a sacar le saqué una cuerda de una guitarra le saqué a lavarropa le saqué a un DVD le saqué a un ventilador de una CPU le saqué un montón de cosas próxima serie que en algún momento son cosas en movimiento entre esas cosas en movimiento le saqué fotos a un reloj un reloj en cuatro segundos donde se ve claramente nítidas las agujas de la hora y los minutos pero el segundero está movido cuatro segundos y ahí empecé a pensar bueno ¿qué pasa si lo sacamos en un tiempo largo de exposición? de fin a largo no sé qué es largo entonces empecé a sacar fotos cinco minutos diez minutos quince minutos media hora se las muestro a Vivian o le cuento a Vivian en realidad me dice no, saqué en una hora entonces saqué en una hora saqué en dos horas en tres horas cuatro, cinco y hasta en seis horas una foto de un reloj en seis horas es un reloj sin agujas claro las agujas se desvanecieron cuando yo veo los contactos de ese reloj donde las agujas se desvanecieron y la palabra que se desvanecieron las agujas ahí yo caí en la cuenta que esas fotos que estuve sacando tenían mucho que ver con lo que vivimos en el periodo de cuarentena con ese tiempo que no pasaba nunca o pasaba demasiado rápido que salíamos un día era diciembre y el día anterior había sido marzo o sea no nos dimos cuenta que pasó un montón de cosas en el medio y los relojes no sabían qué hora marcar y entonces eso de que las agujas se desvanecieron digo esto tiene que ver con evidentemente lo trabajé porque tenía que ver con la cuarentena ¿y qué iba a hacer con eso? la idea es que ver fotos de reloj una pared con fotos ya ver una pared con ojos es un tema llenar una pared con fotos de relojes no me parecía algo algo especialmente atractivo entonces lo que dije fue bueno vamos a hacer una obra única una composición de esos nueve relojes como una obra única empezando desde los pocos minutos hasta las seis horas o sea un reloj con las agujas nítidas con las agujas que se van desvaneciendo hasta un reloj sin agujas bueno saqué fotos pensamos que iba a haber nueve entonces saqué cuarenta y cinco fotos de doce relojes en varios tiempos con varios tiempos de exposición saqué cuarenta y cinco fotos para elegir las nueve que más cuando elegimos estamos eligiendo elijo esta sí, esta no esta sí, esta no y termino eligiendo cuarenta de casualidad el número fue cuarenta que también está asociado a la cuarentena y digo ¿qué hago con cuarenta fotos? tengo que seguir seleccionando para que queden nueve pero ahí empecé a pensar bueno ¿por qué tiene que ser un cuadrado? tres fotos por tres fotos ¿por qué todas las fotos tienen que ser del mismo tamaño? ¿por qué no las puedo disponer en la pared de alguna forma y cada una copiada de un tamaño distinto pero que signifiquen algo? y la verdad es que ahí se me perdí porque ahí ya son demasiadas variables ya no sé qué hacer qué hacer para que qué forma tiene que tener y cómo copiar las fotos para que eso signifique algo porque no es que vas a copiar las fotos en el tamaño de la aleatoria no sé tiro la empleadora a ver en qué posición del cabezal queda y copio la foto no, eso no está en mí yo puedo saber además sabe poner el papel para hacer eso sí igual me encanta sí, sí es que lo haría yo no sí, sí entonces bueno llamé a un amigo que también fotógrafo pero que piensa la foto de una forma muy distinta a la mía porque justamente me gusta alimentarme de alguien que vea la foto muy distinta como la veo yo entonces nos llevamos muy bien en ese sentido le digo mirá la verdad es que tiene que tener una forma que tenga que ver con esto del tiempo con el torbellino esto que fue que no sabemos si el tiempo pasaba si no pasaba y qué sé yo y le describo todo eso y él me dice mirá te voy a decir dos cosas este por un lado la forma que me estás describiendo es una espiral y digo sí, tenés razón es una espiral no lo había pensado pero sí la forma es una espiral y te voy a decir algo que te va a cagar la vida porque tiene que ser en dos dimensiones y ahí una nueva variable una nueva variable así que bueno esto que aquí viene a colación a esto de romper un poco de nuevo los esquemas de de estar haciendo una obra diferente que una obra que como dijo mi hermano pensá que eso ya no es fotografía eso ya es una instalación para mí sigue siendo fotografía va a ser una fotografía que está puesta de otra manera es otra cosa es un objeto otro aspecto más de lo contemporáneo es un objeto va a ser un objeto enorme compuesto de fotografías cómo lo voy a hacer no tengo idea pero estoy trabajando en eso y nada no sé si es mejor o peor que filialidad no sé si va a ser algo bueno no importa lo que sí que para mí terminó siendo superador pero terminó siendo superador porque creativamente le puede dar otra vuelta de tuerca y ya no me importa si no se puede colgar en una pared o no se va a poder editar en un libro es otro producto artístico puede ser un libro pop-up de esos libros que haces y sale el sale el resortito de adentro el espejo no soy el primero que lo dice pero bueno el otro día me puse a mirar libros para mi sobrina de libros infantiles y hay unos que son geniales y pensaba ¿por qué no hay fotolibros que sean más en este estilo como esta cosa? hay cosas así pero bueno pero son carísimos son japoneses además son muy caros es decir pero yo quiero uno por ejemplo una cajita que abrís y sale también es cierto que si bien yo vengo del fotoclub y vengo de como voy a decir se nota en la obra ese 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 cuidado por lo técnico también yo siempre metí algo y esto es algo que me voy a dar en cuenta más que nada charlando con ustedes que siempre meto algo de disruptivo siempre estuve rompiendo las pelotas rompiendo las pelotas exactamente a ver el mismo libro que tiene los dos seres tiene biografía y fidelidad es un libro que no es fácil entenderlo cuando uno lo abre porque está al revés está al revés lo ablas como lo ablas y está al revés o sea no es que tiene un lado derecho y un lado al revés no tiene un lado derecho y un lado al revés siempre tiene algo así que está hecho a contracorriente digo porque hablábamos de libros y de meter algo de original en los libros bueno Mier tiene puesto eso que es un factor también distinto sí claro por más que sea un libro positivo o negativo pero es algo distinto por más que sea un libro conservador digamos de alguna manera es el libro más clásico sí pero en eso clásico hay por lo menos una vuelta de tuerca chiquita donde se juega con algo más no me parece tan chiquita tiene una vuelta de tuerca una vuelta de tuerca grandecita me parece un par de vueltas de tuerca una media vuelta diría una vuelta y media o una media vuelta una vuelta y media el año pasado había una sección de libros y había libros o sea libros comunes de fotografía había pocos cada uno tenía su toque de construcción distinta había algunos que por ahí cuando lo abrías faltaban cosas por ahí el que más me gustó el que más me llamó la atención a mí que no quiero mentir de quién era creo que era de Alexov pero no puedo asegurarlo era más tradicional era fotografía por ahí más cercana a lo que yo a mi concepto ¿no? fotografía técnicamente muy bien lograda y con un sentido atrás no solo el sentido estético aparte de estéticamente lindas con algún otro componente atrás de concepto de significado de algo que estás queriendo transmitir sí pero no me acuerdo bien del autor sí estoy a preguntar de cómo volviendo al tema de cómo empezamos con esto de ir al revelat porque es revelat para mí es revelaté pero parece que es revelaté la otra vez hubo una discusión al respecto creo que es revelat pero para mí es revelaté me gusta más revelaté para mí es revelaté y además suena más como sí suena más mucho revelaté sí, sí revelaté bueno pero volviendo a esto justamente ahí veías este plano de lo contemporáneo pero lo contemporáneo que volviendo a una pregunta que había hecho que se ve en Europa ves que estamos muy diferentes en este lugar de lo europeo a lo latinoamericano o a lo argentino principalmente hay muchas diferencias estamos más o menos en la misma hay cosas diferentes hay un diálogo entre un lado y otro no te sabría decir porque tampoco es que soy un especialista o sea, vi lo que está pasando ahí cuando fui a revelaté para mí me revelaté que vi muchas cosas que me gustaron muchas cosas que me llamaron la atención y ahí estamos hablando de fotografía analógica contemporánea y vi muchas cosas que me gustaron muchos trabajos buenos y de diferentes lugares del mundo acá hace poco si vamos a hacer la comparativa fui al Fotopinamar el buen Fotopinamar fui al Fotopinamar y hubo muestras que me gustaron y muestras que no me gustaron por ahí ahí digamos este no me sorprendió o sea hubo cosas que me gustaron hubo trabajos muy interesantes este y además creo que los trabajos más interesantes estuvieron en las proyecciones no tanto en las que fueron expuestas en físico me parece que las que fueron algunas de las que fueron algunas me gustaron mucho pero eran nueve y creo que eran nueve y algunas muy buenas pero otras tenían más una visión clásica este y por ahí ya no me interesa tanto este nada había una con una visión bien clásica muy muy Ansel Adams y estaba buenísima y me encantó y me voló la cabeza de un chabón que nunca había expuesto en ningún lado ¿cómo se llamaba? no me acuerdo para buscarlo bueno no está en ningún lado no está ni en las redes no me acuerdo no está ni en las redes no mirá y nos sorprendió a todos porque eran buenísimas y eran bien bien clásicas pero había otro tipo una de fotografía callejera que mucho no me gustó y sí me gustó una de fotografía callejera que estuvo en las proyecciones me parece que hubo más variedad de cosas en las proyecciones que en las muestras físicas pero bueno estuvo bien para mí estuvo estuvo bien me alimenté mucho me gustó por ahí me sorprendió me revelé que yo esperaba más mierda y menos cosas interesantes y me encontré con muchas cosas interesantes y poquitas cosas que no me gustaron acá en el Fotopinamar como que estuvo más balanceado siempre lo bueno tanto en el Revelate como en el Fotopinamar es encontrarse con la gente y formar este grupo y hablar y compartir y dialogar con la gente creo que la fotografía es una excusa para encontrarnos en ese sentido pero me parece que no sé si te puedo decir si me gusta más lo que está pasando allá o lo que está pasando acá me parece que hay buenos autores en todos lados y malos autores en todos lados sí lo que digo lo que tuvo buena la pandemia en el momento que dio fue este tema de que también digo a favor de toda esta cosa como de la globalización que es una palabra que a veces me suena suena tan mala viste globalización pero hay un lugar donde no es mala desde el punto de vista de que ahora por ejemplo estamos hablando de esto recién de la gente dispara film y ya de alguna manera con esto de la de la virtualidad de ya poder conversar con ellos poder debatir algo poder darle un ida y vuelta poder conversar con gente de otros lados se dio también con el grupo de terapia fotográfica donde estaba yo de los de Perú y de otros lados se acortaron las distancias y empezás a crear un nexo de empezar a debatir fotografía con otros países o con gente que nunca pensás hablar yo te puedo contar algo de lo cual también yo todo lo que pienso alguna vez que lo malo de escribir ah porque hay que pasar pasemos el chivo también está tu blog que es el de un poco de luz es mi blog pero bueno los artículos se han publicado también en la nueva de musas y ahora en el paracín también este yo lo que lo que escribí y que tiene que ver con esto y que tiene que ver con lo que vos hablabas de los fotoclubes que yo tuve una época de crecimiento fotográfico técnico muy importante en el fotoclub en la época de la fotografía analógica porque en ese momento no era común tener internet no era estamos hablando de los fines de los 80 o mediados de los 80 no había la difusión de internet no estaba todo el mundo conectado entonces no nos enterábamos de las cosas más que por revistas o por lo que alguien comentaba de que había visto cuando había viajado o que se yo y la verdad es que en las salidas fotográficas esas que son esos concursos mensuales que nos obligaban a juntarnos nos juntamos y charlábamos y decía che uy que no que yo uso un 24 porque el 24 es un lente buenísimo uy voy a probarme a ver déjame probar se ha comido con tu cámara después voy y me interesó pero yo me compro un lente ¿cómo haces esto? ¿y cómo haces esta foto? ¿y cómo la hiciste? y bueno yo la hice así trataba pantallando haciendo no sé qué cosa con película gráfica y uno experimentaba las cosas que nos íbamos comentando de lo que probaba uno que había leído en algún lado aparecieron los papeles de un tigrado y uno dice uy mirá se pueden tener todos los papeles uno solo uy que bueno y uno sale y dice che 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 ¿qué se puede hacer? esta cosa del split drive en ese momento creo que le llamamos split conference pero bueno y está buenísimo no, qué sé yo si no se puede la discusión generaba el que uno probó a hacer cosas nuevas cuando rompió la fotografía digital yo sigo yendo al fotoclub cada tanto sigo juntando con la gente del fotoclub pero todo el mundo hace fotografía digital tengo muy pocos contactos en Argentina de gente que haga fotografía analógica es que está muy cara es que si volvemos a ver el buen ambiente pero eso que es lo que pasó es que yo no tenía de quién alimentarme hubo muchos años donde yo perfeccioné mi técnica por mí mismo empecé a tanto hacer copias tanto bueno voy aprendiendo pero nunca haciendo cosas distintas yo iba haciendo las cosas que sabía hacer como las sabía hacer hasta la pandemia con Disparafilm o sea viendo videitos de Youtube encontré Disparafilm lo encontré por Checho y sus noticias e hicimos comunidad y esta comunidad donde uno puede volver a intercambiar conocimientos ahora con gente de todo el mundo por lo menos en la España estamos reunidos en Disparafilm empecé a pintar cosas nuevas y en estos últimos dos años yo cambié muchísimo mi forma de copiar fotos primero de sacar fotos me metí en el gran formato cosas que no hubiera hecho en otra época de mi vida pero en el laboratorio que por ahí es algo que no mucha gente hace acá en Argentina yo cambié muchísimo en forma de copiar en estos últimos dos años empecé a usar el famoso clickbait que cuando salió en su momento y lo discutimos ahí en el fotoclub decíamos la gente decía no, esto te da unos tonos buenísimos en realidad por lógica no te puede dar nada que no lo puedas obtener eligiendo un filtro multigrado explica un poco para la gente que no sabe qué es a ver los papeles tu cara puede explíquenme los papeles fotográficos modernos digo modernos porque yo cuando yo empecé a hacer fotografía en los 80 los papeles vos podías elegir el papel blanco y negro con un determinado nivel de contraste era un grado de contraste buscabas un papel grado 2 grado 3 grado 4 y el papel te daba ese contraste cuando aparecieron los papeles multigrados eran papeles que en función de un filtro que vos de un determinado color que le pongas a la ampliadora el papel te puede puede ser un papel de grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 grado 5 entonces vos podías usar con la misma caja de papel el mismo sobre de papel te servía para copiar en diferentes contrastes dependiendo del filtro que pongas en la ampliadora ahora se ve que a alguien se le ocurrió que en vez de darle una única exposición con un determinado filtro uno puede exponer dos veces el papel con un filtro de muy alto contraste y con un filtro de muy bajo contraste y con eso trabajar y hacer la copia que puede dar negros muy intensos con un filtro de alto contraste pero con mucho detalle con un filtro de bajo contraste la verdad que hacer la verdad que hacer esa doble exposición teóricamente es lo mismo que poner un filtro intermedio y si, es lo mismo que poner un filtro intermedio pero te da una capacidad de jugar y cuando uno a pantalla o sea cuando uno le da una zona de la foto más luz que a otra uno puede elegir si le da más luz con el filtro de alto contraste o con el filtro de bajo contraste entonces ya la foto no tiene un contraste uniforme sino que uno puede tener diferentes contrastes en la misma imagen con lo cual las posibilidades sí se abren mucho en ese sentido pero bueno aclaro una cosa para la gente que no trabaja con analógico que es todos estos contrastes que estamos hablando está viéndolos una hoja en blanco donde se está imaginando cómo está el contraste ahí pero no lo sabe porque está pensando en eso ahí cuando cambia el filtro sigue estando la hoja en blanco porque no puede mover la hoja si mueve la hoja hace un doble pequeño movimiento queda movida entonces tenés que cambiar de filtro sin mover la hoja y seguir pensando en la otra parte blanca todo en tu imaginación en la imaginación bueno yo hacen pruebas vas haciendo pruebitas claro yo estoy a ver pensá que yo para hacer una foto en papel una copia una foto en papel estoy todo un día en el laboratorio haciendo pruebas y pruebas y pruebas explico esto porque me ha pasado muchas veces que dicen ay no podés hacerme una copia así no no puedo hacerte una copia así voy a estar todo un día te voy a cobrar muy caro si te hago una copia así es decir el trabajo este que está hablando Ariel es un trabajo que es de chinos no sé si los chinos las de gente que trabaje mucho sí como de mucho pero hay errores a ver yo estoy un día de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde a hacer una foto y no estoy exagerando son tiempos reales bueno volvamos al tema en esta pandemia que te decías como esto volviste como a a empezar a aprender de estos debates de estas cosas que dispara film creo que habla hispana hasta dispara film no sé si hay otro lugar como que sea otra yo estoy tratando un poco armar esto acá en algún momento en la vida de armarlo por lo menos para Argentina y para hacerlo más federal de poder hacerlo con otros lados de Argentina de hacer estos debates de charlas pero va a pasar mucho tiempo que tengo una computadora muy vieja tengo que tener una computadora más nueva pero en este momento creo que está dispara film no sé si hay otra otra comunidad de habla hispana en internet que hable sobre fotografía analógica en este caso pero en fotografía en general no sé la verdad es que no 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 yo tampoco conozco no sé si conoces vos por ejemplo Mateo creo que no bueno lo de terapia fue pero fue en pandemia y después quedó despandemiado se diluyó un poco después de la pandemia pero es súper necesario porque qué sé yo ven los yanquis tienen 50 grupos diferentes y hay reddits y hay no sé qué y hay otras cosas estamos como medio ahí como que falta una meterle garra y es súper importante yo te digo yo aprendí muchísimo me decían después de 40 años haciendo fotos y sí yo aprendí muchísimo cambié mucho mi forma de hacer fotos en los últimos dos años y nada y bueno está bueno seguir aprendiendo la verdad que es lo que me tiene entusiasmado ahora recientemente este año armé reconstruí una ampliadora de gran formato porque estoy sacando fotos con la cámara de gran formato que tuve que aprender a sacar fotos de nuevo estoy bonito de volver a aprender a aprender a sacar fotos con una cámara de gran formato que no tiene absolutamente nada que ver con el resto estoy dos horas para sacar una foto fotografía de calle y no podés hacer con gran formato se puede sí todo se puede bueno no está David Vermette que sacó con una cámara de gran formato así que todo se puede pero bueno yo no sé si podría pero pero volver a aprender a sacar fotos porque sacar fotos con una cámara de gran formato con todos los movimientos incorporar elementos nuevos que son los movimientos que tiene la cámara que no tiene las cámaras comunes entonces controlar esas dimensiones hacer la foto que uno considere con eso y bueno después necesitaba una creadora porque claro yo al principio que no tenía película de 4x5 tenía un respaldo que mandé imprimir en 3D un respaldo para poner película 120 y listo con eso iba bien pero cuando empecé a sacar placas de 4x5 necesitaba una creadora 4x5 sí sí nada hice una ampliadora la ampliadora que reconstruí es una ampliadora 4x5 una ampliadora con cabezal color o sea con difusor cuando volviendo al tema de los orígenes y fotoclub cuando yo estudié en el fotoclub la ampliadora blanco y negro era con condensador la ampliadora color era con difusor y no ibas a usar jamás una ampliadora color para blanco y negro ¿por qué? porque el contraste que te da el condensador no te lo da un difusor es más yo la ampliadora que tenía en ese momento una luz chiquitita le había sacado un condensador le había sacado un difusor que tenía para levantar un poquito más el contraste o sea le sacábamos todo eso y es claro ahora no solo o sea la ampliadora blanco y negro con difusor o sea que en vez de tener los filtros para corrección de color tienen los filtros multigrado incluidos en el cabezal y son con difusor y vos hablás y hay mucha gente que hace blanco y negro con cabezal de color con cabezal de color y de hecho tiene más calagrices tiene una gama de grises bastante más amplia para mí ahora tengo de hecho la ampliadora que tengo de condensador la que es hasta 6x9 cuando la compré tenía cabezal blanco y negro y cabezal de color yo cabezal de color lo vendí ¿para qué quiero un cabezal de color? yo no hago color y no sirve para blanco y negro bueno ahora la ampliadora de gran formato tiene cabezal de color y estoy confiando en que un cabezal de color se puede hacer perfectamente para mí tiene más escala de grises que el clásico y que bueno también volvemos al tema la moda que hubo tengo todas las fotos de Morilla ampliadas por él y son todas con un contraste pero es blanco y negro tipo lo que reclamaba yo del Fumapán pasa eso con estas fotos tan como muy contrastadas cosa que fue claramente una época y fue como una manía y decían esto es la foto bien hecha y ahora es una foto que decís che te fuiste al carajo la contrataste demasiado es que a ver en esa época no solo que le sacaba a la encadora el cristal que tenía de difusor y dejarle solo los condensadores sino que papeles de grado fijo los únicos porque yo compraba una caja de grado 3 un sobre de grado 3 y un sobre de grado 4 no copiaba con grado 2 grado 2 era una cosa una babita yo copiaba con grado 3 o con grado 4 con bajo contraste grado 3 alto contraste grado 4 calentábamos el revelador teníamos algunos truquitos para levantar un poquito más de contraste si era necesario este pero no copiaba nunca con algo menor a grado 3 no tenía sobres de grado 2 en casa y de repente en mis últimos trabajos ahora con los papeles multigrado me encuentro bueno ahora estoy haciendo con el split 3 que comenté hace un ratito entonces no sé qué contraste tienen pero antes antes de la pandemia antes de que empiezas a trabajar con el split 3 yo ya estaba copiando con grado 1,5 1,5 o 2 o sea para mí había cambiado mi forma de más babita más babita lograr mayor cantidad de grises o buscar otro tipo de estética claro yo no sé si alguien tiene una pregunta ahí yo tengo una pregunta bueno pero vos sos ahí no sé si en realidad tienen preguntas no no tienen preguntas quedaron en la cámara y no preguntaron nada no era como la pregunta por ejemplo ahorita como qué ves al respecto del fotoclubismo o sea qué piensas del fotoclub actual de lo que está pasando el fotoclub actual y también un poco qué piensas de la fotografía contemporánea en la actualidad bien a ver mi única referencia del fotoclub hoy es el fotoclub argentino la verdad es que yo no estoy concursando más en ningún salón salvo en el salón que organiza el argentino por una cuestión de de estar presente en ese salón pero no hago fotos para concursar o sea no participo en los concursos mensuales no participo en en salones con lo cual no tengo una visión de lo que está pasando en el resto de los fotoclubes en el fotoclub argentino ya les digo cambió su visión hace unos años y la estética de los concursos cambió muchísimo las fotos que premiamos no tienen nada que ver con la visión este tradicional fotoclubística nada hay gente que igual presenta después en salones y todo y entiendo que la estética de los salones no ha cambiado demasiado manejando el recorrido del que hablábamos sí este algo habrá algo es ahora modernizado seguramente pero siempre que hay algún jurado premiando una foto y diciendo qué es lo bueno o sea cuando hay alguien que te está diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo esto sirve y esto no sirve en el arte hace un poquito de ruido ¿no? Luján cuando me presentó su mejitorio justamente se quejaba de eso ¿no? haciendo enemigos hay un hay videos a veces de como estas los jurados como se llaman los juicios no sé cómo le llaman los dos los veíamos con Ana que creo son de la barría claro que son en vivo que son en vivo son terribles que me perdonen los señores que están en esos jurados pero es una forma de pensar la fotografía un poquito un poquito se me bajaron una vez una foto porque estaba torcida porque estaba torcida el horizonte estaba torcido me bajaron la foto no había no había otra posible lectura de que el horizonte estaba torcido estoy siendo tibio para mi comentario dentro de lo que puedo hacer pero creo que estoy diciendo lo que estoy pensando si hay todavía un poco esa en la fotografía amateur especialmente hay como una idea de lo que debe ser lo correcto bueno ya te digo yo nosotros en el fotografía argentino aclaramos que esto es un juego que que vamos a elegir las obras que a nosotros nos gustan en los que estemos como jurados en los que toca estar como jurados y que si bien otro jurado puede elegir cualquier otra cosa y ya te digo la estética con la que elegimos bueno depende de quien está de jurada para alguno que tiene una mentalidad más tradicional y le gustará fotos más tradicionales otros que no pero se le ha sacado ese corset en que todo tenía que encajar en un modelo no sé qué pasa en otros fotoclubes vos por ahí estás contando tu experiencia en otros fotoclubes y que sigue vigente ese modelo la verdad es que no lo sé solamente lo vi por youtube viendo a la pasada hablando mal de gente solamente porque hay que hablar mal de gente de vez en cuando y eso nos da visita claro que crea polémica después que me respondan sos un hijo y ese tipo de cosas crean y no sé qué más me hubiera preguntado lo más y no al respecto ahora por el otro lado es que pregunten los fotos contemporáneos en la actualidad mira usted tiene que confiar en el contrario depende a ver depende yo te digo mi primera discusión con Vivian y que me arrastró no digo que me llevo a la fotografía contemporánea sino que me hizo darme cuenta que lo que yo estaba me puso un marco formal a lo que yo estaba haciendo el tipo de fotografía que yo estaba haciendo pero hay de todo hay fotos la verdad es que hay fotos que no me gustan hay series que no entiendo que no me gustan yo sigo si bien sé que en la fotografía contemporánea la estética y la técnica no son cosas importantes me parece que son cosas valiosas igual me parece que no puede una foto valer porque es buena técnicamente ni porque es linda que tiene que haber algo más pero la estética y la técnica son factores que para mí son también importantes no son por ahí no son lo más importante como era en otra época pero son importantes uno no puede hacer fotos me gusta Oscar Colorado es mi profesor de la Universidad de México que síganlo porque es fantástico las clases que da habla de las fotos silvestres la verdad que hacer fotos con mala calidad o que no cierren estéticamente por desconocimiento por ignorancia por no saber hacerlo de otra forma es muy pobre y quedarse con que no que lo importante es el mensaje el concepto o las cosas que están atrás y eso no es importante me parece muy pobre me parece que las dos son herramientas que tienen que estar pero tienen que estar en función de algo en función de lo que el autor quiera transmitir pero no puede no estar y hay muchas obras en donde se ve que esa falta de calidad o falta de estética no están en función del mensaje y si no están en función del mensaje o es por ignorancia del autor o porque no sabe manejar esas cosas o porque no pudo componer armar todas las herramientas que no tienen en función de lo que quiere transmitir para mí son herramientas importantes entonces se ven cosas hay cosas que no me gustan y generalmente las cosas que no me gustan tienen que ver con eso con que le faltan algunos componentes que por ahí mucha gente con componentes cree que no tienen que estar y al contrario una buena foto tiene que estar mala técnicamente claro que esa cosa es acá que muchas veces lo hablábamos con José por ejemplo el tema de la utilización del rollo vencido por ejemplo para llegar al pero si vos querés hacer algo que tenga una estética que solo se logra con rollo vencido usar rollo vencido ahora si no sabés usarlo si vos lo usás porque es barato bueno proponerte algo donde eso esté en función de algo pero solo porque es barato no es una buena excusa o hacer una foto fuera de foco la verdad es que si vos necesitas mostrar algo que no esté nítido hace una foto fuera de foco pero ese fuera de foco tiene que estar en función de que vos querés demostrarlo que no esté nítido no porque se rompió la cámara es solo a propósito o mal expuesto o mal encuadrado o lo que sea o sea si digo mal es un parámetro de juicio no es un parámetro de valor pero la verdad es que las herramientas las tiene que tener las tiene que poner en función como te decía al principio si yo quiero hacer una foto mal expuesta la voy a poner mal a propósito técnicamente correctamente mal expuesta pero por qué porque yo es un recurso que lo entiendo que tiene que estar en función de lo que vos querés transmitir no porque sí no porque me salen así porque no sé hacerlo de otra forma o porque no está de moda hacerlo bien ahí está de moda hacerlo mal la verdad que las modas no me interesan me interesa que las herramientas estén en función de lo que vos quieras si de cerrar un concepto exactamente hay mucha gente ahora que asocia la fotografía analógica como la fotografía imperfecta como que tiene que estar esa entrada de luz o tiene que un rollo vencido que le da una estética muy rara o bien granuliente bien granulienta o la primera de rollo o la última de rollo que sale la mitad velada cuando vino una partida de película que salía toda con puntitos blancos y cuando yo mostré en internet me salió esta foto que hago y uno me dice te quedó buenísima no me quedó buenísima esa era de puntitos blancos también pasó con Skoda que se le rían los números que se veía el número de atrás y la gente estaba contenta porque se veía el número de atrás si te sirve porque decidiste esa estética porque está bien así porque incluso podés hacerlo agarrás un rollo le ponés la luz fuera atrás y te va a quedar pegado el número hacelo ahora si no sabes cómo carajos pasó y lo hizo lo hizo Skoda pero lo hizo el rollo no lo hiciste vos no hay una autoría ese es el problema bueno pero la autoría está muy en discusión en la fotografía contemporánea si pero bueno pero una cosa es que vos tengas esa búsqueda y otra cosa es que la fotografía analógica sea sinónimo de ese tipo de fotografía la verdad que cuando no había fotografía digital nosotros teníamos los procedimientos para hacer la fotografía lo más técnicamente correcta posible nada se puede hacer fotografía buena en el lógico también y se puede hacer fotografía técnicamente muy cuidada en la fotografía contemporánea es más para mí siempre la técnica tiene que estar muy bien cuidada insisto si vos querés que algo tenga alguna cierta imperfección tenés que lograrla a propósito no porque la imperfección apareció Morillama para mí es un buen ejemplo de eso Morillama es hay por ejemplo esa foto del niñito que está con ese borde blanco que está como todo de negro que es la peor foto ampliada del mundo pero claramente el chabón la pensó así y le chupa un huevo la técnica pero también fotos tienen perfectas técnicamente y esa es donde está arrancando esta mujer que va arrancando de la mafia creo que también está movida está chueca está con como se llama con el ángulo aberrante pero sí el ángulo aberrante está hablando de algo y el chabón te hace la peor foto del mundo porque sabe hacer la peor foto del mundo ¿se entiende? porque bueno la revista Promoc la que hicieron era una revista horrible entre comillas está buenísima pero a ver hace poco en Disparafil estuvimos viendo esas revistas se hizo un concurso para lograr fotos con esa estética de hecho ahora salió un fanzine con las fotos que se hicieron con esa estética y la verdad que la discusión interna fue ¿cómo lograr esa estética? la verdad que no es fácil lograr ese tipo de fotos no es fácil lograr ese contraste tan marcado con ese grano tan marcado la verdad que si él técnicamente quiere ponerse a hacerlo hay que romperse la cabeza para ver cómo lograrlo y bueno eso tiene su chiste no tiene que salir porque salió sí sí a mí me pasa estoy completamente de acuerdo con eso una pregunta que me hace Daniel acá que es es bastante chusma la pregunta ¿cómo es tu laboratorio? y ya vimos como ya vimos lo que hace pero que nos cuente cómo es y cómo mejoramos el que tenemos cada uno bueno yo tengo la ventaja de tener un laboratorio fijo en casa yo por mucho tiempo hice en el baño como la mayoría después fue mi habitación cuando vivía con mis padres mi habitación era el laboratorio que tenía que hacer muy pocos movimientos de cosas para convertirlo en laboratorio y después cuando ya me casé ya todas las casas donde viví ya había un espacio que fue el laboratorio así que yo tengo la suerte de tener un laboratorio fijo que no tengo que montar y desmontar absolutamente nada solo poner las cubetas con los químicos y después guardar todo y limpiar las cubetas pero no no tengo que montar y desmontar así que eso es una gran ventaja así que yo tengo una piecita muy chiquita tendría metro y medio por por tres metros tiene mi zona seca mi zona húmeda donde ahora tengo las dos ampliadoras en la zona seca pegaditas una al lado de la otra pero mucho espacio no hay pero tengo ahí mi timer que ahora desde pandemia también es un el de Fado Timer que es una aplicación en un teléfono que hablo en Android que con un aparatito controla a la ampliadora hay que hacer un taller de eso tenemos que hacer el taller hay que hacer un taller de eso porque está buenísimo el que tenía para el taller ya lo estoy usando para otra ampliadora se le hace con un como se llama un arduino un sistema de timer desde celular que maneja la ampliadora entonces puedes manejar la ampliadora con tiempos como muy exactos que lo manejas por el celular y manejas tiempos por pasos que es otra de las cosas que incorporé en este último tiempo en vez de ser tiras de pruebas lineales y manejar tiempos lineales como el papel no reacciona al lineal manejo unas tiras de pruebas ya por pasos que con el telefonito es una es una brudera solo a mano no se puede es muy complicado si vos no ampliás ampliás el celular no el placer de meter la mano bajo la ampliadora trato de no tapar con cartón de tapar los tapados y quemados le dicen los españoles para mí era apantallado con las manos esa sensación no te da la fotografía digital decía tengo las dos ampliadoras y después tengo una mesada que tiene la canilla fija ya que tengo canilla en el laboratorio con una pileta una pileta chica pero tengo ahí las cubetas y una heladera tengo donde estén los químicos y las películas un armario donde tengo las cámaras de fotos los papeles y la verdad es que es todo chiquitito pero pero es práctico y es mi espacio tuve que dar una recomendación a gente que no tiene laboratorio como estaba hablando acá porque se está armando el laboratorio como me preguntaba Daniel ¿qué le dirías? ya que la pregunta la hizo Daniel yo trato de apuntarla para ese lado que compren el celular con el arduino y tomen el taller sí esa es una pasemos el chivo a ver a ver el tema ya digo yo tener un espacio destinado al laboratorio es lo ideal la verdad que eso de no tener que ocupar el baño sobre todo cuando el baño de la casa es único y uno está encerrado ahí y nadie está y caca porque estamos haciendo fotos ¿estás ocupado? sí yo hasta puse tengo una luz roja puesta afuera como radio cuando se enciende la luz blanca adentro del laboratorio se apaga la luz roja y cuando se apaga la luz blanca la luz roja encendida adentro del laboratorio se enciende afuera así que saben que cuando es la luz del estudio del estudio de grabación que cuando está la luz encendida saben que no se puede abrir la puerta así que yo tengo muchas comodidades nada la verdad es que se puede hacer en el baño también hay que oscurecerlo bien o hacer de noche como hacíamos en otra época pero lo ideal es tener un espacio un espacio que pueda no ser no necesariamente tiene que ser así de uso exclusivo como laboratorio como tengo yo pero tener un espacio es importante taparlo bien de la luz tapar ventanas tapar la luz que pueda entrar por la puerta por la cerradura por abajo de la puerta poner luz roja y listo no hace falta tener agua corriente yo mucho tiempo tuve laboratorio cuando lo tenía en mi pieza no tenía agua corriente ese que estaba medio semi armado porque era mi propia pieza no tenía agua corriente entonces metí a la foto en una cubeta y después la iba al lavadero así que eso tampoco es indispensable nada ¿qué más iba a decir de estas cosas que aparecieron en pandemia no solo el timer? bueno se me fue ahí me acordé que es lo otro que incorporé este año en el laboratorio fue ventilación yo trabajé muchos años encerrado rimánicamente respirando con lo clínico y todo este año puse un extractor con un tubo en ese para que no entre luz nada o sea tengo un laboratorio chiquito pero muy funcional tuve muchos años con laboratorio fijo sin extractor o sea la verdad es que yo hacía fotos hago fotos de marzo abril más que nada de abril a noviembre por el tema de calor porque después no puedo estar encerrado una vez tuve que tenía compromiso hablamos hace un rato fuera de cámara de que yo no me comprometo a hacer una expresión hasta que no tenga el trabajo terminado bueno en marzo tenía que presentar la foto ya tenía fecha de sala en marzo y no tenía las fotos terminadas en diciembre seguí copiando fotos nada un infierno nada sacaba sacaba la foto del fijador que ya podía encender las luces y tenía que abrir la puerta salir a tomar aire porque adentro un infierno que además te sube la temperatura de los químicos sí pero aparte una cosa que me pasó hasta el año pasado es que yo termino esa sesión de revelado de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde salgo para comer abro la puerta del laboratorio cada vez que termino una copia para que se renueve un poco el aire que se yo pero yo terminaba embotado terminaba con dolor de cabeza terminaba que yo tengo que salir a dar una vuelta a manzana aunque sea en invierno de la noche y salía a dar una vuelta a manzana para despejar un poco la cabeza ahora que tengo el extractor me doy cuenta que estaba respirando que estaba respirando un aire viciado claro yo trabajé mucho tiempo sin extractor y yo no uso guantes para probar si el detenedor está bueno o no lo toco a ver si si la sensación es áspera es porque sigue ácido y si la sensación es más jabonosa es porque ya está alcalino ya no sirve todo lo que no deberíamos recomendar no, pero si veis el video de Sertón cuando estaba revelando yo me tiré las manos también pero los químicos blancos y negros no son tan dañinos el otro día dije eso en Facebook me cagaron a puteada pero los químicos blancos y negros no son tan dañinos el revelador no es tan agresivo tampoco es que te lo tienen que tomar yo no meto la mano en el revelador yo uso pinzas el que toco para ver cómo está es el detenedor el que es un poco más complicado es el fijador porque tiene los residuos de plata que va limpiando de las fotos pero los químicos en blanco y negro en sí no tienen componentes muy tóxicos poco tóxicos de hecho yo comentaba cuando yo blanqueo las fotos cuando las retoco con ferricianuro de potásico yo me pongo mascarilla me pongo guantes ahí sí me pongo todo pongo la ventilación ahí lo he ventilado y en realidad el ferricianuro de potasio tampoco es muy tóxico el nombre tiene feo el cianuro sí es jodido y hay gente que si quiere borrar bien se borra con cianuro no usen cianuro los chicos usan ferricianuro de potasio pero el cianuro de potasio no es muy tóxico no es algo que lo tenés que tocar yo tomo todas las precauciones porque el nombre es feo pero no son los químicos para blanco y negro no son tan tóxicos el ferricianuro sí tiene cierta toxicidad no mucha más nombre que otra cosa virador de selenio yo no uso pero el virador de selenio sí es un producto sí de hecho está prohibido ahora prácticamente que tenés que manejarlo con el ambiente ventilado con todas las protecciones porque sí para blanco y negro es el químico más tóxico creo que de los que hay y yo no uso nunca me animé a tener en casa ahora los químicos de color sí son bastante más tóxicos que los químicos sí y yo insisto también sí pero también si un Monsanto es más tóxico y te comés todos los días cosas con Monsanto no está no está bien que uno diga esto no hagan esto en casa no coman Monsanto claro no coman Monsanto ni coman químicos también si pueden usar guantes úsenlos pero si no los usan se van a morir como un santo antes sí la verdad que yo ahora estoy usando mascarilla ahora recién hace un par de años estoy usando mascarilla para mezclar los químicos que el polvo vuela y yo lo terminaba respirando porque sentía olor a químicos ¿no te pasa que sentía la lengua amarga después como el sol de la garganta? pero el olor a químicos sí y eso es polvo el polvo que se está metiendo en la nariz no está bueno me pongo mascarilla guantes solo me pongo cuando trabajo con el fabricianuro con los demás no me pongo guantes pero sí no me estoy no meto la mano en los químicos trabajo con pinzas bueno eso de contar septon el que era el septon o sexton sexton siempre confundo con el lente el lente es septon y el chabón es sexton ¿no? bueno él veías cuando revelaba que él creía revelaba a Ansel Adams por ejemplo y metía la mano sí eso revelaban metiendo las manos en los químicos sí 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 por eso recomienda mucho bueno hay gente que no usa pinzas usan las manos para agitarlas para mezclar las fotos poner una foto arriba una foto abajo y dando vuelta una foto tras otra para revelar más de una a la vez y pasarlo de tu vuelta a otro lo hace con las manos creo que más único fue que en plena guerra revelaba adentro de un casco con la luz que había de los días sin luna con la luz que había como natural y se ponía a revelar dentro del casco del casco bueno a ver el minutero el fotógrafo de Plaza Minutero tenía su laboratorio dentro de la cámara y no usaban y lambeteaban la foto vale a qué nivel sí no hagan esto en casa insisto nada de lo que recomendamos ahora lo hagan pero pero no se va ahora ¿cómo te das cuenta cuál es el lado en un papel que no es brilloso ¿cómo te das cuenta cuál es el lado que tiene la emulsión? sí sí ¿ustedes la buscas y de qué labio se queda pegado o es el labio que se queda pegado? ah no yo me chupo el dedo y lo toco por el lado que se queda pegado cuando me chupo el dedo yo lo pongo entre los labios del lado del labio que se queda pegado es la emulsión ¿qué día lo vas a hacer? ¿no hay que hacer? bueno me quedan un par de cosas que me fui acordando que te iba a preguntar que eran de las veces anteriores pero la haremos en una octava reunión por otro lado pensé en un tema que fue cuando dijiste que son 40 fotos en la cuarentena y me preguntaste cuando empezaste la fotografía y que este este trabajo del tiempo va a ser el próximo año cuando son 40 años también de que empezaste con la fotografía mirá vos no lo había pensado son 40 años también son 40 años con la fotografía todo cerrado claro muchas gracias nos vemos el próximo año con la otra muestra de 40 cuarentena tiempo extra no sé cómo llamarla todavía ¿no tiene nombre? ¿proyecto sin nombre? el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo veloz me había dicho el jefe que tuve el tiempo en una botella esa canción que está en cursi ¿no? no por favor no le pongan esos nombres perdón sí sí esos nombres que son terribles no sé yo no tengo más preguntas porque tengo preguntas que se me quedaron de acuerdo ahora pero las vamos a alargar mucho y ya está la gente se aburre después de una hora y cuarto no yo no tengo preguntas lo que simplemente como que quería decir es que me una felicitación y que me pareció como al final como que todo como reflexión para mí de hecho me llegó como algo para mí y que me pareció como muy linda esta cosa de que lo comparo con esto que decías de la célula al inicio de que en un momento en la fotografía de trabajar con esa que dijiste bueno le perdí el respeto y empecé a disfrutarla que siento que también pasó un poco ahorita esto con la obra que es como que de repente dijiste bueno estoy haciendo un foto contemporáneo y voy a probar y ahora decido hacer instalaciones y es como me parece hermosa esta cosa de que cuando una vez se suelta también como pretensiones y se da como este lugar también de bueno ahorita estoy haciendo mi obra y le doy estos saludo y este espacio de ser como muy prolija en estas cosas pero liberarme en estas otras como pasan cosas muy bellas como eso eso no felicitaciones gracias y el sábado que viene se inaugura la de Mateo la de la chiquita en general se vienen cositas se vienen cositas bueno además hay que empezar a mirar la chiquita porque la chiquita ya viene empiezan a aparecer cosas ¿no? si entonces bueno si se vienen un par de libritos de la edición de la chiquita así que bueno bueno chau gente muchas gracias nos vemos buenas tardes a todos las chiquitas pero miro me queda sin auto pero miro me queda sin casa pero miro me queda sin perro pero miro me queda así ¡Ahhh!